Coger ¿Puedo coger uno? Lo cogieron con las manos en la masa. Coge tus cosas y ven conmigo. La última frase que escuchas muy a veces. ¿Para dónde cogió? Bregar Él no sabe bregar con los clientes. Estaba bregando con mi carro toda la mañana. Esta palabra es como decir, ¡men! Puedes decir, ¡muchacho! O, ¡chacho! O, ¡acho! ¡Muchacho! ¡Qué caros están los melones! ¡Para atrás! Yo te llamo pa' atrás. Tuvo que venirse pa' atrás. Montarse ¡Móntate en el carro! ¡Lambeojo! Para ascender aquí, tienes que ser lambeojo. ¡Virar! Tienes que virar en esta calle. Aborrecido En realidad, la palabra es aburrido. La palabra es aburrido. Estoy aquí, aburrecido en casa. Embustero Paquetero No le creas, es un embustero. Or you could say, no le creas, es un paquetero. Revolú El cuarto de mi hijo es un revolú. The common translation for the word thing is, cosa, but sometimes you're going to hear the masculine version of the word, coso. Pásame el coso ese. Estar desmayado Or Estar esmayado Desmayado comes from the verb desmayarse Esmayarse To faint Vamos a comer algo que estoy esmayado Dar un pon ¿Me puedes dar un pon pa' la tienda? Desmandado Or Esmandao El iba esmandao para el trabajo Ser un quitao Ese truco es un quitao De paquete Se apareció con un carro de paquete De cachete Con tu compra recibes un regalo de cachete Cantazo Me di un cantazo en la pierna Dar una pela Su marido le dio una pela Chota No se lo digas a él Es un chota Es un chota No se lo digas a él espinio No se lo digas a él Amén